Salgan, 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 ánimas en pena, que el santo rosario rompa las cadenas. Con un Padre Nuestro y un Ave María, tendremos descanso de tanta agonía. Salgan, 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 ánimas en pena, que el santo rosario rompa las cadenas. Tenebre mansión es la que habitamos, pecamos, morimos, recuérdalo hermano. Salgan, 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 ánimas en pena, que el santo rosario rompa las cadenas. Virgen, reina amada, jardín de azucenas, danles un consuelo, sacales de penas. Salgan, 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 ánimas en pena, que el santo rosario rompa las cadenas. Salgan, 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 ánimas en pena, que el santo rosario rompa las cadenas. Salgan, 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 ánimas en pena, que el santo rosario rompa las cadenas.